¿Crees que tienes lo necesario? Te digo que tengo la vagina de tu esposa en mi aliento. Nadie me había hablado de esa forma jamás. Es porque todos tienen la boca llena de la vagina de tu esposa. Contratado. Carajo. Te cogiste a una compañera de trabajo sobre los vegetales que nosotros le vendemos al público. Hace una semana le metí una zanahoria y le vendí la zanahoria a una familia con cuatro hijos pequeños. Tienes agallas. Necesitamos agallas. Te voy a ascender. Tienes problemas serios, ¿no?